Advertencia, no es que este video se base en la serie de Yesan, es como por así decirlo que está en el universo de Yesan. Así que my friends, disfruten. Noticias, noticias, el antiguo científico jardinero llamado The Eve, junto a un Sonic verde, salvan a Suburbia y ahora estamos en paz con los zombies. Noticias, el viejo científico llamado Edgar Zombos, está atacando a otros países vecinos y están llegando a otros lugares. Noticia, el gobierno ruso cierra sus puertas para evitar que los zombies pasen. Noticia, noticia, noticia. Estados Unidos está siendo atacado por los zombies, manténgase dentro de sus casas y no salgan hasta nuevo aviso. Mensaje importante para todos, no se desistan y cooperen para el señor Zombos jajaja. A su madre estos llegaron más rápidos de lo que creí. Hello my friend please opentedor. Bueno que bueno que me compré por Amazonbie, las semillas de Crazy Dave. A su madre este habla español bueno. Por favor hambre la puerta tenemos hambre. Abrásne por donde vinieron, no voy a dejar que entren. Oh Dios mío estoy en Estados Unidos. Oh, hola plantita, ¿cómo te llamas? Me llamo Lanzagisantes, pero en España me llaman Lanzachicharos. Buen nombre compadre, y si estás en Estados Unidos, pero aquí igual hay zombies. Ay, ahí se fueron mis vacaciones, pero ya que... Hola zombies por favor alejase de la casa y vuelva de donde vino. Pero como, como es posible que una plantita haya matado a un zombie. Es borracho que pedo, no creo que una plantita haga daño. Ay, ay, retiro lo dicho. Jaja, no entiendo cómo hacen que se les afe la cabeza, si le dan en la pancita. Gua, se aproxima una gran horda de zombies. Gua, hermano, ¿qué haces aquí? Me harté de jugar en el Xbox así que voy a ver qué haces. Aparte no sé cómo, pero simplemente dije eso. Gua, ¿y esto? ¿Es una flor? Girasol, gira gira tu calzón XD, bueno dejando de joda, produce soles. Oh, creo que me será muy útil, así no ocuparé esperada que caigan. No te confíes hermano, acaba con ellos. Estoy seguro que lo haré con esta girasol. Hola a todos, ¿cómo están? Me llamo Girasol. Como veo que produces soles, voy a hacer dos líneas de ti. Oh, parece una buena estrategia. Verdad que sí XD. Después de acumular soles para poner el lanzagizantes, para que los proteja a todas. ¿Lanzagizantes está aquí? Sí, ¿por qué? ¿Acaso es tu pariente? Somos novios yo y él, estamos juntos desde la casa de un amigo un tanto verde. Oh, entonces que la virgencita los bendiga. Aquí vamos con todo, así que lista tu cerebro para el almuerzo. Lo siento zombies, pero hoy no estoy en el menú. No, tú otra vez no. Eloma y girasol, ¿cómo estás? Lanzagizantes, amor, ¿cómo están los otros? Storm está viajando a lo que él dice, mundos paralelos, y destello anda defendiéndose a todo lo que da con arbuja. ¿Quién rayos son ellos? Aparte que les pasó a los zombies, ¿por qué andan tan cabezones, idiot? Es porque en dispositivos androides así, así que no nos hagas bully por eso. Jaja, parece como si tuviesen el cerebro grande. Pero ellos lo que tienen es la cabeza llena de aire y por eso quieren cerebro. Jajajajajaja, te la rifaste. Guaja. Y aquí tenía que hablar el lanzachichaos ahora mismo. Oye aparte, ¿qué haces hablando español en un país que se habla inglés? ¿Acaso eres un mojado? No, el perro yo me vine ilegal a vivir aquí, así que sí, somos una familia de latinos en esta casa. Ah, ¿entonces dónde nacieron? Somos de México. Ah, Gaveo Latinoamérica Premium. Hey, my brother, the zombies incoming. Oh, gracias por el aviso hermano. Oigan chicos, ¿podrían hablar español? Nosotros no sabemos tanto inglés, y apenas Lanzagizantes está aprendiendo. Apenas les entendí que los zombies venían en camino. Se aproxima una gran horda de zombies. Como lo dicen en Alemania, Smith Allen Bastard en su trefen. Bueno pues, ¿cuántos idiomasarlas? Oh, aparte de ser latino también es un nazi, acabémoslo como Estados Unidos se enfrentó a los nazi. No puede ser, está acabando con nuestro ejército. Un ejército no es un grupo de ocho zombies. Ah, mirale, mirale, eres igual de irritante como el erizo verde con el que se enfrentó nuestro jefe zumboros. Life de Revolución Lemonade. ¿Qué me ves? Oye, oye, hagamos ese ticto. Plántale we. ¿Y estas cerezas para qué son? No, aún no la usas, es muy especial. Oh, Gabriel en ese caso veré casi como ataca, porque por algo está cara, ¿no? Para ti es fácil decirlo, ¿no? Verdad que sí, xd. Ahora sí ya nos pusimos las pilas, y empezamos a traer armature para poder resistir Joe's Attacks. Entonces, ¿por qué vienes tú primero y sin ninguna protección? Pues nos das lastima, así que empezamos con algo básico. Esa ni tú te la crees, ¿no? Bueno, bueno, menos charla y más acción, vamos, danos el cerebro y ya te dejaremos en paz, ¿qué dices? Digo que el cerebro no lo tengo de adorno para caer en eso. Bueno, tú lo pediste, ahora tomaremos el cerebro por las malas, cueste como cueste. Pero primero tendrán que pasar sobre mi cadáver, son bies apestosos. Y esta es la razón por la cual quiero tanto a lanzaguisantes, es muy protector. Oye hermano, mira esto. ¿Recuerdas el video de Ageroth Stick? Pues ya tiene los likes y no lo has hecho. Si lo sé pero no sé si tenga el apoyo suficiente para que la gente lo vea. Por fin el trío de lanzaguisantes está completo, ahora es momento de fortalecerlo. Oh entonces ese es un zombi con cono. Oigan esos sombreros ya pasaron de moda, pónganse uno como el mío. Policía estúpido, eso no es un sombrero es un gorrito, y en segunda esto es para que tus plantas no nos hagan tanto daño. Pues mientras más plantas disparen más daño te causan, eso lo comprobé el primer día. Oh shit, es cierto. Bueno, tengo unas últimas palabras. Ella me ama. Gua. Ni a mí me aman. Pucha, que de contrasad fue eso como mi novia flor. Gabbro por qué. Por qué. Porque la dejaste plantada. Ah no, si te mamaste fulking cop. ¿Cuántos zombies gringos hay? Que hablan con un inglés con español. Pero bueno dejándonos de juego, luego me hablaron quién demonios son esos weys que nombran tanto, como es Tron. Claro que sí, hemos estado con ellos antes pero no creo que sepan de ti, porque tú estás aquí en Estados Unidos y ellos están en la TAM. Chale, así les hubiese pedido su autógrafo, soy muy fan de sus agallas pero solo los he visto con esas. Gua. A su madre, esa cereza es como una granada. Se aproxima una gran horda de zombies. Por eso te quería decir que lo guardes al final. Pero bueno plantas, ataquen como si sus vidas dependieran de ellas. Esto es guerra hijos de sus mamás, esto es guerra. Fuaman, gasta me declaran la guerra en mi patio. Guerra quieren, guerra tendrán. Esto es humillante unas plantas nos están abatiendo, te juramos cal, te juramos volver por tu cerebro. Cueste como nos cueste, día o de noche, vamos a ir por ti, hasta que te rindas. En ese caso estaré más atento, gracias por avisarme de que volverán. Bujara. ¿Qué es esto? Páres una papa. Bueno ahora sí, cuéntenme cada aventura que han tenido plantas. Bueno, todo comienza en una casa y un vecino algo raro. ¡Gracias! 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 Gracias.